El Evangelio de San Lucas Queridos hermanos y hermanas, nos regala hoy el Señor el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versos 29 a 33. Cierto día expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Les dijo, fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos habla en medio de una dificultad. Él, en los días anteriores, nos ha pintado un mundo casi que en desastre, casi que en dificultades. Pero hoy nos dice entonces que nos debemos animar. ¿Por qué? Porque esta tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Es decir, su palabra es amor, es vida, es salvación. Él es el que nos da la nota fundamental. No sé si ustedes han visto el canto de un coro sin música, ¿verdad? Hay diez cantantes, no hay nada de instrumento. El director entonces va a dirigir un momento de canto. Por lo regular, él saca un pequeño aparatico que se llama el diapasón, que entonces, con un golpe, da un sonido que es la nota más alta que se puede producir en ese canto, o la nota por la cual se va a introducir todo el coro. Y comienza el canto, gracias al sonido del diapasón. Dios, a diario, nos está dando el sonido de su diapasón de amor. Ese es el sonido para ir, para caminar, para seguir, para continuar. Es lo que nos dice entonces el Señor, que realmente su palabra es la que hace el cielo nuevo y la tierra nueva, de la cual habla la lectura del Apocalipsis. Me gusta esta palabra del Papa Francisco. El Señor, dueño de la historia, lleva todo a su cumplimiento. A pesar de los desórdenes y de los desastres que turban al mundo, el designio de bondad y de misericordia de Dios se cumplirá. Que la bendición del Señor te ilumine, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.